Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues estamos en Alcañiz ya, como podéis ver todos, en las últimas fases ya de lo que es una obra que ha sido muy reivindicada, que sabéis que es una de las grandes infraestructuras sanitarias que está haciendo este gobierno en la provincia de Teruel y en este caso de los dos hospitales, el hospital de Teruel y el hospital de Alcañiz, estamos visitando este que tiene ya una ejecución de casi el 63% y que con una inversión de 83 millones de euros va a ser una de las infraestructuras más importantes de Aragón. Lo más importante no es solo ver que efectivamente ya tenemos el hospital levantado, sino las características tan novedosas que este hospital puede ofrecer a la población. Va a dar cobertura a más de 70.000 personas, más de 70.000 habitantes, que corresponderían a toda esta zona sanitaria y a sanitaria, y va a contar con todos los servicios de última generación, con los estándares de calidad más últimos de todos los hospitales. Dispondrá, por supuesto, de helipuerto para posibilitar la entrada de urgencias, helipuerto balizado, como hemos considerado en muchas ocasiones, y gran cantidad de espacios que no dispone a lo mejor el hospital actual por sus dimensiones, ya que este casi cuadruplica los metros cuadrados que tiene el hospital actual. Dará servicio, como hemos dicho, a 70.000 habitantes y dispondrá de todas las mejoras que se consideran importantes en los hospitales en aras a la urbanización, a la confortabilidad y a la calidad de la asistencia, que es muy importante tanto para los profesionales como sobre todo para los usuarios. La luz, las condiciones climáticas, los espacios amables, la circulación por dentro del hospital, son condiciones indispensables en estos hospitales más modernos. y, bueno, yo creo que la estructura está prácticamente finalizada, la urbanización está muy avanzada, incluso como en zonas de jardinería, y están en desarrollo de todas las instalaciones, básicamente, climatización y electricidad, que son las más complejas, y es la integración de ellas, son las que están desarrollando, y la llegada de los grandes equipos. Y a partir de ahí, cerrando y empezando ya la finalización de falsos techos y pinturas. También es importante destacar que contará con servicios que el hospital actual no se permite por sus dimensiones, como puede ser la UCI, el hospital de día un combatológico, la zona de rehabilitación, la zona de hemodiálisis, que tendrán una entrada diferente, diferenciada, para que la circulación de los pacientes, de las personas, sea mucho más cómoda. Así que muy satisfactoria la visita, porque ya lo vemos, ya vemos que es una realidad, está en sus últimas fases de realización, y ahora vamos a abordar próximamente el vial de entrada, que también es una condición indispensable para el funcionamiento de este hospital caro.